CUA Información Isabel Domínguez es directora del CIPS, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana. Ha realizado numerosos estudios relacionados con la diversa realidad social cubana y especialmente se ha centrado en la juventud. Ha sido elegida titular de la Academia de Ciencias de Cuba en tres ocasiones. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. Y muy contenta de que estén por acá visitando el centro. Vamos a empezar por el centro, porque realizo una labor muy importante a favor de la sociedad cubana y nos gustaría saber, desde se creó en 1983, pues bueno, qué labor habéis realizado y cuáles son las principales líneas de investigación. Bueno, este es un centro de investigación social que tiene como propósito el estudio de la realidad social cubana, hacer diagnósticos, proyecciones, propuestas y también lleva adelante proyectos de transformación social de nuestra realidad. Tiene, desde su fundación, un conjunto de líneas, digamos, de naturaleza más estable, como son los estudios de la familia en Cuba, los estudios sobre generaciones y juventud, sobre el área laboral, también los estudios de la realidad socioreligiosa de la sociedad cubana, el espacio comunitario, las percepciones sociales sobre el medio ambiente y, sobre todo, también trabaja con las metodologías para estimular la creatividad y el pensamiento reflexivo en niños, adolescentes, diferentes grupos sociales. Hemos trabajado también los temas de género y hemos desarrollado un conjunto de proyectos para la prevención de la violencia en la familia y, especialmente, la violencia de género. Cuéntanos, ¿de qué tratan las investigaciones que actualmente tiene el CIPS entre manos y cuál es la metodología que utilizáis para llevarlas a cabo? Bueno, son un conjunto de grupos de trabajo con numerosos proyectos. En este momento, por ejemplo, estamos realizando estos estudios en el área socioreligiosa sobre las nuevas modalidades religiosas que van surgiendo en el país, también sobre las relaciones iglesia-estado y las prácticas populares, como, por ejemplo, ahora próximamente haremos un monitoreo de la celebración popular de San Lázaro el próximo 17 de diciembre, que es algo que hacemos tradicionalmente desde hace un conjunto de años. También en el ámbito de la familia, bueno, estamos haciendo una divulgación y trabajando en la promoción de la prevención de la violencia de género. Hemos publicado recientemente dos títulos y se ha elaborado una metodología para trabajar en talleres, para instituciones, grupos sociales que puedan prevenir, puedan utilizar esto como instrumento para la prevención. También tenemos en el área laboral un conjunto de estudios, digamos, en el tema del empleo, en el tema de la economía del conocimiento, cómo aplicar los resultados de la ciencia, la tecnología al desarrollo de empresas, al desarrollo laboral. También tenemos grupos que trabajan en la transformación organizacional, o sea, cómo aplicar métodos de psicología organizacional para una mayor eficiencia y un mejor clima de trabajo en las organizaciones. Y tenemos proyectos muy interesantes también en la comunidad. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Deporte en el Barrio, que es justamente trabajando con niños y niñas y articulando el trabajo de la familia, de la comunidad, de la escuela, con promotores deportivos y cómo a través, por ejemplo, de la práctica del deporte, desarrollar valores en la infancia, en la adolescencia. Y el grupo de juventud que está desarrollando un proyecto también para la socialización en valores de adolescentes y jóvenes. Y estamos trabajando, estamos iniciando un proceso de trabajo en el municipio Centro Habana. Bueno, es en una comunidad con ciertas características de desventaja social, hacinamiento, deterioro de sus viviendas, poco espacio para las opciones recreativas. Y bueno, estamos trabajando allí con niños, adolescentes, justamente para crear espacios vinculando también las manifestaciones artísticas, el trabajo de la familia, de la escuela, de las organizaciones. Y bueno, son algunos de los ejemplos de las actividades que estamos haciendo actualmente. También trabajamos en el tema de la estructura social y las desigualdades y cómo todos estos procesos de transformaciones socioeconómicas que está viviendo el país impactan a los grupos sociales y de qué manera entonces es necesario tomar en consideración esos impactos en las políticas públicas dirigidas a los diferentes grupos sociales. O sea que tenemos un abanico bastante amplio y diverso de temas, pero todos encaminados a entender la realidad cubana, sus dinámicas de transformación y contribuir tanto desde el nivel de las políticas como a nivel ya de los micro espacios, las comunidades, las escuelas, los grupos sociales a, digamos, recibir esas transformaciones y buscar un acomodo en las nuevas circunstancias para una vida social más eficiente y efectiva. Al hilo de los estudios centrados en la juventud, el centro realizó un estudio sobre Calle G. Calle G ha venido a los presidentes, que es un lugar de encuentro habitual de los jóvenes de La Habana o de alrededores los fines de semana. Cuéntanos cuál fue el punto de partida y qué resultados científicos obtuvisteis. Sí, mira, Calle G ha sido un espacio interesante de reunión de los jóvenes y, bueno, una de las cosas que comentamos es que cada generación siempre tiene sus espacios propios, ¿no? Bueno, digamos que en los años 60, 70, pues el punto de reunión era La Rampa, luego en los años 80, pues se reunían más bien en la costa y, bueno, ahora un punto importante de reunión es Calle G y no solo, porque el malecón habanero sigue siendo también un punto de reunión de jóvenes y no tan jóvenes. Pero Calle G ha tenido la particularidad de que se reúnen los grupos juveniles con cierta, digamos, agrupación por intereses culturales y, bueno, ha estado un poco asociado a toda esta idea de las llamadas tribus urbanas, grupos culturales que se caracterizan por determinados gustos musicales, por determinada estética de la moda y demás. Y aunque Calle G, en su, digamos, en el punto inicial de la avenida, siempre fue un lugar de reunión de rockeros desde finales de los 80, los años 90, pues luego otros grupos fueron, digamos, ocupando otros espacios de esa avenida. Y, bueno, nuestro interés fue precisamente como una de las manifestaciones culturales de la juventud, ver cómo se agrupaban. También se habían creado ciertos prejuicios, ¿no?, de, bueno, quiénes eran los que se reunían. Y el estudio estuvo encaminado sobre todo, bueno, a tratar de identificar quiénes eran los jóvenes, qué intereses tenían al reunirse allí, por qué buscaban esos espacios. Y fue muy interesante porque, si bien es cierto que se agrupan por esos intereses culturales, digamos, luego su composición es muy diversa. Ahí encontramos jóvenes estudiantes, estudiantes universitarios, trabajadores, bueno, jóvenes que no estudian, que no trabajan. Pero, en general, hay una diversidad de grupos que se unen precisamente por la comunidad de intereses culturales. Y es un espacio propio creado por ellos, no tiene horarios, no tiene otras reglas que no sean las que ellos mismos construyen. Y, por lo tanto, es un espacio en el que se sienten cómodos, en el que interactúan. Y, bueno, fue una experiencia interesante de autoorganización, de respeto entre unas agrupaciones y otras. Yo prefiero hablar de agrupaciones más que de tribus, porque realmente no son tribus. Pero, ¿cómo van construyendo ese respeto a relacionarse y a mantener cada uno sus normas, su espacio? Luego, al final, también una de las cosas interesantes es que no son, digamos, tan puros, esos gustos musicales, después interactúan, escuchan otro tipo de música, pero es más bien un espacio de, digamos, de compartir. Y, si bien se reúnen en diferentes días de la semana, claro que el fin de semana es el momento fundamental, ¿no? Y, al final, es un sitio de recreación, de intercambio cultural y de posibilidad de, entre ellos, compartir gustos, intereses y, bueno, pasarla bien. ¿Y cómo os relacionasteis con ellos? ¿Cómo hicisteis ese trabajo de campo? Bueno, es que, a ver, nuestro grupo hay, en el grupo de juventud del CICS, estudios sobre juventud del CICS, hay mucha gente joven. Y, entonces, o sea, no es muy difícil interactuar, pasear por allí, establecer conversación. Incluso uno de los jóvenes que integra nuestro grupo, precisamente su trabajo de diploma para graduarse de sociología ya había sido un estudio sobre la calle G. Y, entonces, de alguna manera, también tiene conocidos, amistades, o sea, que es un espacio de relativa cercanía la que se construye y que nos permite entrar también, aquellos que ya no somos tan jóvenes, pues, nos permite relacionarnos con cierta, digamos, facilidad, ¿no? Isabel, recientemente has publicado en la revista Sociología un artículo también relacionado con la juventud que se titulaba Políticas sociales hacia la juventud en Cuba. Algunas evaluaciones y nuevos desafíos. En el actual proceso de cambio, de transformaciones que vive y que va a vivir la isla, ¿qué desafíos va a tener que abordar la juventud cubana? ¿Qué papel va a jugar? Sí, a ver, los desafíos son muchos, como en cualquier sociedad y en cualquier momento histórico, pero este particularmente, yo diría que tiene dos desafíos fundamentales. Primero, que la sociedad cubana está en un momento de cambio generacional muy intenso, o sea, está claro que la generación que hizo la revolución está en una edad avanzada y que toca cada vez más un protagonismo a las generaciones jóvenes. Protagonismo que requiere de ampliar los espacios de participación y de diversificar las maneras de esa participación y que haya posibilidades reales de comprometerse en formular sus propias agendas en función del nuevo momento histórico que vive la sociedad cubana. Yo creo que eso es un reto a todo el sistema de organizaciones sociales y políticas de este país en el sentido de que esos espacios sean realmente espacios de protagonismo juvenil. Y el otro gran desafío, yo creo que tiene que ver con el manejo de la diversidad. O sea, la sociedad cubana durante muchos años en este proceso de construcción de una sociedad justa y equitativa ha tenido como brújula la intención de eliminar desigualdades. Pero las condiciones socioeconómicas concretas que se viven en el país y incluso la actualización del modelo económico genera desigualdades y en algunos casos agudiza a las existentes. Y por lo tanto, ese es un reto del trabajo con la juventud como dentro de esa diversidad socioeconómica conservar los ideales de igualdad y de justicia social del proyecto de la revolución. Y por otro lado, que esa diversidad tome en consideración no solo los elementos de naturaleza socioeconómica, socioclasista, sino también las diferencias territoriales, las diferencias de género, las diferencias por color de la piel, las diferencias por creencias religiosas, por orientación sexual. Yo creo que hay un reto a la sociedad cubana de ser cada vez más amplia e incluyente y un mayor respeto a la diversidad y a los espacios para que cada uno y cada una de las personas que componen esta sociedad y sobre todo las personas jóvenes encuentren sus espacios para participar y para construir este proyecto. El Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, del que eres directora, como has explicado, tiene numerosas áreas y estudios muy, muy diversos, porque la sociedad cubana es muy diversa. ¿Con qué organizaciones oficiales, movimientos sociales, tanto cubanos como extranjeros, tenéis relación habitual? Uf, son realmente eso, es una larga lista. A ver, internamente nosotros, por supuesto, nos relacionamos con todo el sistema de organizaciones sociales y especialmente las organizaciones juveniles, ¿no? La UJC, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, la Organización de Pioneros José Martí, las Brigadas Técnicas Juveniles, la Asociación de Hermanos Saís, es decir, todo el sistema de organizaciones especialmente juveniles. pero también con las instituciones gubernamentales y, digamos, por ejemplo, con un vínculo bastante estrecho con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación Superior, con el Ministerio de Cultura, también con otras organizaciones, por ejemplo, especialmente con la Federación de Mujeres Cubanas en todo el tema de trabajo de la familia, la mujer, el género. También con organizaciones o espacios del Sistema de Naciones Unidas, muy particularmente con UNICEF, con quien tenemos proyectos de colaboración que apoyan precisamente en diferentes espacios, como este que estamos abriendo en Centro Habana, en el Consejo Popular de los Sitios y también, bueno, relaciones en el ámbito internacional, por ejemplo, nosotros somos miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, también formamos parte de la Asociación Latinoamericana de Sociología, yo soy miembro del Comité Directivo de ALAS y también con un conjunto de organizaciones, de ONG, de instituciones académicas, de universidades, por ejemplo, una muy relevante para nosotros es la ONG suiza Zunzun, que es una ONG precisamente creada para el trabajo de cooperación con Cuba y nos apoyan, por ejemplo, este proyecto de deporte en el barrio tiene la cooperación de esta ONG, es decir, que tenemos un espectro, por ejemplo, los grupos de estudios laborales tienen un vínculo directo con la CTC, somos miembros del Consejo Asesor, el Consejo Científico Asesor de la Central de Trabajadores de Cuba, es decir, que realmente nuestro espacio de relaciones tanto a nivel interno del país como a nivel internacional es bastante amplio y eso nos permite un nivel de retroalimentación, de fortalecimiento de nuestras visiones, de nuestros estudios y bueno, también una aportación al trabajo que hacen estas organizaciones.